Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, yo soy Dio Camargo. Dio Camargo. Yo soy Dio Camargo, soy comediante. Soy comediante, pues realmente hago stand-up comedy hace 10 años, pero estoy dedicado en general al humor hace 24 años ya. Si mi hija sale con James, yo la cojo a partir de mi hija, se embaraza. Digamos que he tenido muchas cosas como para hacer en la vida, pero creo que lo más complicado que he hecho en la vida y al mismo tiempo lo más placentero es hacer comedia. Es lo que más feliz me hace. Y es mi voz. Yo creo que estoy dedicado a eso justamente porque el escenario es el único lugar en el que siento que puedo comunicar las cosas que quiero comunicar. Yo creo que Colombia en paz va a ser un despelote el perraco. Yo creo que eso es como... La comida colombiana es espantosa, el tamal. ¿Quién le puso tamal al tamal? ¿Cómo le ponen tamal? Porque hay tanta pasión contenida, digamos, tanto que no se ha podido hacer porque es un país en guerra desde hace 60 años que esto va a ser... Carnaval de Barranquilla es una huevona al lado de lo que nos viene encima celebrando todo. Gran vida de Sampaio, bonito. Pero sí me imagino pues un país que camina para el mismo lado con un poco de gente tratando de hacer realidad sus sueños. Desde nuestro sitio donde estamos, usted que está ahí sentado en ese call center o que está sentado viendo televisión, tiene algo que aportarle a la paz. Yo trato desde mi profesión, desde la comedia, trato eso, de que la gente se dé cuenta que es más grande que sus problemas. ¿Usted qué haría si fuera James Rodríguez, que juega en el mejor equipo del mundo o al menos el más costoso? ¿Usted se iría? ¿Usted se quedaría? ¿Usted se aguantaría? En fin, cuéntenos. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.